Ya estamos, y es un realmente privilegio enorme, como siempre, muy contentos de esta nota. Tenemos nada más y nada menos a Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA, y un compañero, un amigo querido aquí de la Casa Carlos. Estamos acá, Nahuel y Tomás en Radio Rebelde. Buen día. Bueno, buen día, ¿cómo están? Bien, Carlos. Un gusto muy grande. Como siempre, un placer escucharte. En principio, yo me gusta preguntarte sobre absolutamente todos los temas, y es casi una cábala también lo que hago, que date una pregunta de fútbol, porque me interesa también siempre al principio. Y me interesa, cuando mirás tus partidos de gimnasia o de cualquier otro partido del fútbol argentino en último tiempo, la aparición del VAR en la Argentina, ¿tenés una opinión? ¿Qué es lo que te produjo? Sí, mirá, todavía no tengo una opinión definitiva, pero te digo por qué, porque yo creo que estamos en un proceso de transición. Yo creo que el alma nuestra y el ojo nuestro se va a tener que ir adaptando un poquito al VAR, y el VAR se va a tener que adaptar al juego de verdad, digamos, porque el fútbol es un juego, desde luego que hay muchos negocios detrás y demás, pero no quita que la esencia es un juego, no es una ciencia exacta. No es un algoritmo el fútbol. Entonces, la falla, la picardía, el error, todo eso es parte, como es parte del ser humano, es parte del fútbol. Entonces, creo que va a haber que adaptarlo, porque... Y otra cosa, y otra cosa que no me gustaría que se pierda, que es el fútbol visto en la cancha. Ahora, porque cuando vos estás en la pantalla, te podés habituar, aunque no es lindo, pero te podés habituar a la espera, porque vos estás mirando, ves la reacción de los jugadores, te marcan el árbitro en primer plano, después te llevan a la cámara. Ahora, cuando estás en la cancha y estás esperando en la tribuna, cuatro, cinco, seis minutos, una definición, se pierde completamente el clima, la dimensión, la dimensión lúdica, la dimensión humana, la dimensión pasional del fútbol, y lo transforma en un algoritmo. Entonces, ahí es donde creo. Entonces, ahora, ahora, ¿qué digo con esto? Que hay que eliminarlo completamente, no. Porque, te digo otra cosa. Yo creo que con el VAR vamos a sacar alguna de las prácticas más horribles, que es abrazarse en el área. Vos decís que cuando yo era chico, yo no sé, por ahí estoy equivocado, y yo me creo una realidad mía que no tenía, pero cuando yo era chico no existía eso. Ese forseño. No existía. Vos ibas al área a cabecear, el que saltaba más alto cabeceaba, el que no, no, marcabas. Había cierta fricción, pero no había agarrones, todas esas cosas. Bueno, yo creo que al tener el VAR, ahora esas cosas se pueden eliminar un poquito más y depurar un poquito el juego. Porque una cosa es la picardía, y otra cosa es la mala intención, apelar a cosas que son incorrectas, pero que como no te ven, entonces las haces. Y eso sí que no me gusta. Así que estoy en pleno debate conmigo mismo sobre el VAR. Por eso no te puedo dar mi opinión definitiva. Exactísimo. Es verdad lo de, no había puesto a pensarlo de cómo se ve el VAR desde la cancha, claro, nunca lo vi. Cómo se ve el VAR desde la cancha, se ve algo... Lo más aburrido... Claro, claro. Es lo más aburrido y lo más incierto que existe, porque no sabés qué es lo que está pasando. Claro, exacto. Es para profundizar esto. Yo tengo mi propuesta, si puedo sumarla a este debate. A mí me gustaría que fuera al estilo hockey sobre césped, cuando los capitanes tienen dos chances o tres chances para pedir el VAR. Claro. Y que solo funcione ante el pedido limitado de los equipos. Pero bueno, es mi propuesta. Podría ser, podría ser, ¿por qué no? Podría ser, podría ser. Por eso te digo que hay que repensarlo, hay que elaborarlo e irlo adaptando. Sí, sí, podría ser una... Sí, sí, filosóficamente me parece bien. Está la tecnología aplicada al tenis también, es otra cosa. Pero te quiero decir, hay que irlo procesando esto en la química, ¿no? Carlos, bueno, muchas gracias por tu opinión del VAR también. Ahora sí nos metemos, entonces, bueno, en el tema de la semana, la abstención de la votación de Argentina en la OEA, que suspendió a Rusia como observador por la invasión a Ucrania. Y más allá de esto, bueno, obviamente que queremos charlar sobre el tema y que se banaliza mucho, ¿no? Se toca muy por encima, se termina en un Rusia sí, Ucrania sí, Rusia no, casi como, bueno, justamente algo de cancha. Y no se entiende realmente, no se explica bien qué es lo que se votó, qué matices hay, etc. Bueno, eso, tenemos unos minutos para escucharte, Carlos, sobre este tema. Bueno, bueno, igual voy a tratar de ser breve, pero el otro día aquí en la OEA se votó una, no una expulsión, sino una suspensión de Rusia como miembro observador. A lo largo de los años se han ido incorporando observadores, en su mayoría europeos, a muchos países con problemas y con dificultades de financiamiento. Les interesa mucho esa presencia porque financian proyectos de cooperación, etc. Y, desde luego, a través de eso ejercen determinada influencia también, ¿no? Entonces se votó suspender a Rusia hasta tanto se retome una situación de normalidad y demás. Pero no deja de ser un mensaje, no deja de ser una sanción. Y la Argentina no debería asimilarse, digamos, a la estrategia de las sanciones. Porque justamente los organismos internacionales existen para dar un marco de pertenencia, de participación, a partes controversiales. Porque si no vos lo que harías es un organismo de amigos. Es decir, todos los que piensan parecido a vos están, y los que no piensan los sacás y no están. Entonces, ¿qué es lo que perdés ahí? La capacidad de entablar líneas de diálogo. Eso lo hemos sostenido siempre, lo hemos sostenido en el momento más crítico de Venezuela, por ejemplo. Y hoy hay una recuperación de cierta normalidad institucional en proceso en Venezuela. ¿Por qué? Porque se mantuvieron líneas. Si nosotros nos hubiéramos plegado a bloqueos, a sanciones, hubiéramos negado la posibilidad de ser interlocutores. Entonces, el mismo Papa Francisco se preserva como una figura que pueda ejercitar un rol de pacificación, de diálogo, de diplomacia, en este conflicto y en tantos otros. Eso por un lado. Ahora, esto le tiene que ver con OEA, con lo que hizo OEA. El otro día Argentina se abstuvo, no apoyó la suspensión, por estas razones que te digo. Y otras razones más, como por ejemplo, evitar que la OEA, que tiene pendientes tantas cosas propias, se tenga que encargar de situaciones extra-regionales, porque allí van a entrar entonces infinidad de conflictos que hay en el mundo. Bueno, esto con relación a OEA. Ahora, yendo a la guerra, creo que la primera dimensión que tenemos la obligación de tratar es la dimensión humana de la guerra, y es el sufrimiento, es el sufrimiento. En la tragedia se extiende mucho más allá de la intervención armada. O sea, mañana puede cesar la intervención armada, y los efectos morales, espirituales, sobre la población en guerra, y también económicos y materiales, desde luego, ¿no? mantienen sus consecuencias, sus efectos. Entonces, eso es lo que hay que tratar de cortar lo antes posible, por eso la exhortación permanente a la paz. Ahora, no es la única dimensión, es la primordial, pero no es la única. Hay una segunda dimensión, que es la geopolítica. Y es el proceso de reconfiguración que está en marcha en el mundo, es que este, entonces lo que hay que hacer es poner en contexto ese conflicto. Y tratar de entender, antes de juzgar, tratar de entender cuáles son las razones históricas, cuáles son las razones antropológicas, culturales, que tiene cada región del mundo, cada país del mundo, para actuar como actúa. Porque todos los países son diferentes. Entonces vos tenés una Rusia que tiene una historia de potencia regional, que tiene razones para hacerlo, porque abarca desde el centro de Europa, cruzando los Urales, ocupa todo el continente asiático hasta el mar de Bering, que es el estrecho de Bering, que la aleja a pocos kilómetros de Alaska, que es un estado de los Estados Unidos, que ocupa 17 millones de kilómetros cuadrados, y que es el principal proveedor del mundo de una cantidad de recursos estratégicos muy grandes, que incluyen la energía, las materias primas, y ciertos niveles de tecnología, sobre todo en materia de defensa, en materia nuclear y en materia militar. Entonces necesita construir un área de seguridad donde no es bueno para la estabilidad del mundo, no sólo para Rusia, sino para la estabilidad del mundo, que la OTAN tenga la posibilidad de apuntar misiles en un país fronterizo de Rusia. Entonces Rusia ha pedido históricamente que la OTAN no se extienda hacia el este, y ahora lo que ellos llaman la línea roja es pedir que no se instale en Ucrania. Y los miembros de la OTAN, fundamentalmente los Estados Unidos, no han aceptado eso. Entonces, lo que quiero no es decir que está bien la guerra, lo que estoy diciendo es, tratemos de ponerla en contexto, y tratemos de ver un segundo punto, que es la guerra de la contrainformación, la guerra de la deformación y la falsificación de las noticias, es tan o más importante que la intervención armada, porque es la que genera la percepción pública de dónde está el bien y dónde está el mal. Y lo hace de manera totalmente simplificada, artificial, falsa. Entonces, hay que ser muy prudentes cuando un país como la Argentina o una región como América Latina se para, se posiciona frente a un conflicto tan delicado como este. Y te agrego un último elemento. Una de las partes de este conflicto es la OTAN. Y la OTAN está en el Atlántico Sur, en Malvinas. Entonces la Argentina tiene un motivo adicional a lo que te señalaba recién para ser muy, muy prudentes en las posiciones que toman este conflicto. Hola, ¿cómo andas, Carlos? Buenos días. Ahora ya formalmente, después de las charlas sobre el VAR. Carlos, ¿cómo ves la integración latinoamericana? Vos que estás en un lugar donde se ve muy bien lo que se piensa, lo que se puede trabajar en conjunto, lo que no. Estas votaciones también, digamos, muestran ciertas posiciones. Digo, ¿pensás por qué con, digamos, la asunción ahora de Boric, con lo que pasó por ahí en Perú, o en también otros países que se sumaron, como la vuelta en Bolivia? Digo, ¿se ha visto como decir, bueno, hay una posibilidad de volver a vivir algo, una integración latinoamericana fuerte? ¿Vos pensás que esto es posible, o desde la OEA, ¿cómo se mira eso? Mira, lo primero que tenemos que lamentar es no haber podido sostener aquella década de oro, en la región, con gobiernos tan homogéneos en cuanto a su compromiso con lo popular, con el desarrollo, con la soberanía. Yo creo que hay que analizar los factores que nos impidieron eso para podernos corregir. Ahora, no lo digo como análisis, no con la ilusión de que se pueda volver a repetir igual, sino readaptado a las nuevas circunstancias. Ahora, en cada caso es particular, y cada situación es particular, porque, por ejemplo, yo aquí en OEA, y creo que en general en la Argentina, se siente cercana, no diría identificada en un ciento por ciento, pero sí muy cercana a algunas posiciones de México. Ahora, México es un país muy particular, México es un país geográficamente y comercialmente perteneciente a América del Norte. Ahora, histórica y culturalmente es un país que podríamos llamar latinoamericano, que debería ser parte de nuestra América, de la patria grande. ¿De qué depende eso? Y depende de que tenga gobernantes como López Obrador, como AMLO, que se sienten parte de ese mundo latinoamericano. Pero si mañana cambiara eso, ya entonces no podríamos, contar con México de la misma manera que contamos hoy para una integración regional. Brasil. Bueno, Brasil tenía una construcción de poder muy monolítica en el primer momento de la presidencia de Bolsonaro, que incluía sectores de la justicia, el sector militar, el sector empresario, el poder internacional, no se olviden de que estaba Trump y eso generaba una identificación muy grande entre algunas prácticas, algunos estilos de Bolsonaro y de Trump. Eso fue cambiando, se fue modificando esa construcción tan monolítica a nivel interno. hay una perspectiva grande de que gane Lula a las próximas elecciones, cuidado, en una alianza con los sectores de centro en su país, no en un gobierno absolutamente identificado con el PT y con sus aliados, que sería el PSOL, el Partido Comunista, el Partido Verde, los sin tierra, no, también hay un sector de centro que le aporta esa posibilidad de ganar. Entonces, viendo que ya no es tan fuerte la construcción de Bolsonaro, pero que todavía no llegó Lula y Tamaraty, que tiene una tradición de ser un factor de poder autónomo en Brasil, un cuerpo muy, muy formado que vendría a ser la Cancillería de Brasil, ha retomado ciertas posiciones más autónomas también. Después tenés Perú, Pedro Castillo, bueno, uno no se hubiera imaginado cuando llegó Pedro Castillo que iba a votar internacionalmente igual que los gobiernos anteriores, y sin embargo está votando igual. Y Chile, uno no se iba a imaginar que un gobierno de Piñera iba a votar igual que un gobierno de Boric a nivel internacional, y sin embargo votaron igual. Esto no lo digo como funcionario argentino ni como crítica, lo digo como dato de la realidad, como análisis. Entonces, ¿en qué punto está la integración y en este punto, en un punto donde está tratando de construir mayorías para enfrentar los estragos más terribles del neoliberalismo, pero que todavía dista mucho de tener la homogeneidad que tuvo en la década de oro, de la integración a principios de este siglo? Carlos, ¿cómo viste el discurso de Cristina en el marco de la reunión de Eurolat? Que trajo como repercusiones desde el punto de vista formal, ¿no? De algunos sectores diciendo no, esto lo usó para hacer política, ¿no? Esto que se dice de política, ¿no? Que para... Yo estoy en desacuerdo en general de usarlo como algo peyorativo, ¿no? Pero, digo, como que lo usó de una forma partidaria, otros dijeron la verdad, impresionante, un análisis geopolítico muy interesante. ¿Vos cómo lo viste ese discurso? Bueno, primero, primero que me das, me arrancó una sonrisa pensar que una persona que fue dos veces presidenta y ahora es vicepresidenta de la nación en un encuentro internacional de legisladores no hable de política, ¿de qué quieren que hable? ¿de cocina? Entonces, primero que nada reivindicar el contenido político del discurso. Después, si a uno, a algún político de afuera o de adentro le gusta más o le gusta menos, es otra cosa, pero no puede hablar de otra cosa que de política. Y eso está bien, es necesario, es positivo, estoy a favor, no me tengo que defender de que habló de política, no, no podía hacer otra cosa que hablar de política. ¿En qué nivel hablo de política? en un nivel superlativo, porque, primero, centra, sitúa, el eje de debate a nivel mundial en donde tiene que estar. O vamos a ser gobernados por las corporaciones o vamos a seguir gobernados por los estados. O la política regula la economía o la economía somete a la política. Primer eje que trató. Segundo, hay que contar con consenso social para eso y sin embargo las democracias están produciendo cada vez más desencanto. Ella lo dijo con esas mismas palabras. ¿Por qué? Porque la vida en general, todas las cosas han evolucionado de una manera que ya los sistemas políticos creados a partir de la revolución francesa y la constitución de los Estados Unidos a fin del siglo XVIII no dan cuenta de las nuevas amenazas de las nuevas tecnologías de la nueva relación que hay entre poder y economía. Hasta tanto entonces la democracia no se reinstitucionalice de otra manera la gente va a tener desencanto porque no le va a resolver sus problemas porque es una democracia anacrónica. y tercero otro de los ejes centrales es cuando habló de que no hay que tener doble vara para medir los conflictos internacionales. Es parte de lo que yo traté de explicar a quien oiga el otro día. ¿Cómo no voy a estar dolido, preocupado, aterrado por el sufrimiento de miles de ucranianos? Pero también estoy siento lo mismo por el sufrimiento de miles de personas que habitan el este de Rusia y que fueron masacradas también durante los últimos años por el incumplimiento de los acuerdos de Minsk. Y también estoy aterrado por lo que sufren los emigrantes del Medio Oriente que están tratando de ingresar a Europa y son discriminados. Las luchas privadas en el África la situación en Yemen la persecución del pueblo palestino la situación de millones de inmigrantes latinoamericanos. Entonces cuando uno focaliza y pone en alta voz una tragedia y silencia las otras entonces ya el abogar por la paz deja de ser un precepto universal para hacer un posicionamiento geopolítico un alineamiento y ahí es donde la Argentina creo que tiene que sostener a la paz como principio universal y no como alineamiento con una de las partes del conflicto. Carlos Raimundi muchas gracias como siempre por estos minutos y por tu generosidad con este programa y con esta radio. No, por favor muchísimas gracias a ustedes para mí es un gusto y les digo con la mano en el corazón que los extraño mucho extraño mucho estar en la Argentina les mando un abrazo muy grande y el agradecido soy yo. Abrazo muy grande Carlos Raimundi entonces un genio un genio y además una buena persona Carlos Raimundi eso que no abunda en ninguno de los ámbitos de la gente.